de la mejor liga de baloncesto de nuestro país, la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, o lo que ya los muchachos universitarios identifican como la Liga ABE. Y bueno, pues en este sentido ha habido distintas contiendas, pero particularmente en la conferencia Bajío Occidente da la impresión de que las posiciones, sobre todo, entre los primeros sitios, comienzan a apretarse, porque los borregos salvajes que dirige Gilberto López, no aflojan el paso, y Armando Elías, pues nos tiene aquí una exclusiva, de donde se origina el repunte de los llamados potros de la Universidad Latina de América, que ahora están también entre los primeros puestos de la clasificación general. Armando Elías. No, pues el repunte precisamente se dio en el venir a jugar contra el local, el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, y lo derrotan aquí en casa. Entonces, lógico es que este equipo de de los potros. De Morelia. Se vayan para arriba nuevamente y estar peleando los primeros lugares. Bueno, en, 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 digamos que en términos relativos le asiste la razón a mi querido gordito Armando Elías, pero el verdadero, me dice acá mi productor, el ingeniero alineado, el verdadero intringüilis de el tema, es la incorporación de dos jugadores, antes de que concluyera la primera vuelta de la campaña regular, y que ahora están absolutamente embalados. Dos elementos que ya habíamos apreciado en campañas anteriores de la ABE, nada más que con otra quinteta, y le voy a dar el nombre a mi querido gordito, a ver si con esa pista ya se orienta mejor a cuál debe ser la dirección correcta. ¿Te acuerdas de un chamaquito que responde al nombre de Oscar Patiño, Armando Elías? Que militaba con un equipo guanajuatense, muy de tus preferencias. Bueno, pues Oscar Patiño, que alineaba con el equipo de la Universidad de la Salle Bajío, le damos un saludo a nuestro querido César Flores, el responsable de actividades del deporte en esa institución de educación superior, pues Oscar Patiño alinea ahora con el equipo de la Universidad Latina de América, y no solamente reportaron esa incorporación, esa adición, sino que te recordarás también, amigos Armando Elías, de el jugador que hacía el binomio con él, que es nada más y nada menos que Pepe Mesa. Son los paisanos. Son los paisanos, exactamente, los dos que alineaban con la Universidad de la Salle, ahora militan con la Universidad Latina de América, y de ahí, bueno, pues es relativamente sencillo explicar qué es lo que ha estado sucediendo con el repunte del equipo michoacano, que seguramente mantendrá aspiraciones de ascender a la división uno de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Bueno, pues ya repuesto los borregos salvajes de ese tropiezo en casa, ante los michoacanos de la Universidad Latina de América, viajaron a la ciudad de Celaya, Guanajuato, para enfrentar a los linces, y ahí los pupilos de Gilberto López consiguieron una victoria relativamente sencilla, 80 puntos a 46 sobre los linces, allí en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Celaya. Y en más notas, simple y sencillamente comentárselas, en un choque de dos quintetas queretanas, gatos salvajes de la Universidad Autónoma de Querétaro superaron a los leones del Campus Querétaro de la Universidad Anáhuac, en ambas ramas, tanto en la rama varonil, como también en la femenil, y todo ello preparando lo que será el cotejo de el próximo sábado, allá en las instalaciones de la ex preparatoria centro de la Universidad Autónoma de Querétaro, otro enfrentamiento entre dos conjuntos queretanos, los gatos salvajes, recibiendo a linces del Campus Querétaro de la Universidad de el Valle de México. Así es que, ya les decíamos, va ganando en intensidad la campaña, y van a ser muy trascendentes los resultados que ya se consigan en este segundo tramo del calendario regular. Vamos a hacer una breve revisión estadística de cómo marcha por ahora a la liga, para que tengan ustedes una idea, junto con nosotros, más aproximada de los resultados recientes en la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Ahí está la división uno en la rama femenil, la Asociación de Básquetbol Estudiantil de nuestro país, la victoria sobre Aztecas de Borrego Salvajes, el equipo que dirige Mario Moreno Escobedo, que mantenía la condición de invicto, no conocía el tropiezo, 83 puntos a 63, la victoria de las regias, pero en esa gira por la entidad poblana, pierden el invicto ante la escuadra que dirige el profesor Javier Ceniceros, el chihuahuense Ceniceros, instalado ya desde hace muchos años en Puebla, 63 puntos a 56, así es que Armando Elías, ya no hay invictos en la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Bueno, pues aquí viene precisamente al cerrar la temporada, aquí es donde vienen los aprietes y los ajustes de cada uno de los equipos. Bueno, así es que seguramente con esa circunstancia no habrá quedado muy satisfecho Mario Moreno Escobedo, que además ha sido un enfrentamiento de muchísimas finales y que también ha sido final de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, incluso en su primera campaña. La Universidad Madero, el equipo que dirige el coach Alegría, cae ante el CEU de Monterrey, allá en la entidad poblana, 54 a 61, a pesar de ser locales, las campeonas reinantes no consiguen la victoria. Después el CENIES, el Centro de Estudios Superiores del Estado de Hidalgo, vence a las Adelitas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el equipo que comanda Sonia Ortega, 57 puntos a 49, y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Águilas, superan con relativa facilidad a gallos del CEU de Monterrey, del Centro de Estudios Universitarios, 72 puntos a 49. Así es que trasciende el hecho de que ya no hay invictos en la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México y les estaremos platicando en los días por venir de lo que sucede en León, Guanajuato, en un enfrentamiento también entre equipos punteros. En la rama varonil, Águilas vencen a Borregos Salvajes, 87-71, halcones, los auténticos halcones de la Universidad de Jalapa, pierden ante la Universidad Panamericana de Guadalajara, 54-68, aztecas, los campeones reinantes, son vapuleados por los Borregos Salvajes en su propia cancha, 72 puntos a 92, Borregos Salvajes de Puebla, recientemente ascendidos, pierden con Borregos Salvajes de Guadalajara, 98-90, y el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, supera al TEC de Monterrey, Campus Chihuahua, 82 puntos a 75, en lo que corresponde a los resultados más recientes de la división uno en la rama varonil de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos, Armando Elías, gracias, mañana ya nos exploticas cómo te fue en León, en ese choque entre Borregos Salvajes y Titanes de la Universidad de León. Bueno, hasta mañana, muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, se despide de ustedes Ed Martínez, que les desea buenas tardes, buen provecho, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!